Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Experimentos Caseros. Hoy vamos a hacer una máquina fumadora para comprobar el veneno que lleva un cigarrillo. Para hacerla necesitamos una botella de plástico grande y una pequeña, una pistola termobusible, un secador, un cúter y unas tijeras, una fibrieta de papel, agua y un cigarrillo. El primer paso es preparar la botella pequeña. Para ello, con las tijeras le vamos a hacer un pequeño agujero en el tapón. De este tamaño es suficiente. Ahora, con el cúter vamos a cortar en la base. El siguiente paso es hacer un agujero en la base de la botella grande del tamaño del tapón de la pequeña. Si queréis podéis ayudaros de un marcador. Lo cortamos con mucho cuidado con el cúter. Comprobamos que entra perfectamente. Y solo queda fijarlo con silicona caliente. La ponemos a calentar y fijamos el tapón a la botella. Y cubrimos el tapón con cinta. Y por último, con las tijeras le vamos a hacer un agujero en el tapón por donde quepa el cigarrillo. Hemos fijado el cigarrillo con silicona caliente. Así que ahora solo lo que queda es echar el agua. Nos preparamos una palangana donde va a caer. Si queréis podéis ayudaros también de un embudo para echarla. Colocamos el cigarrillo, lo encendemos y destapamos. Como veis, según va bajando el nivel del agua, el humo se va introduciendo dentro de la botella. ¡Gracias! Ahora le colocamos la botella en el tapón, destapamos, le colocamos el papel y le vamos aplicando aire con el secador en frío a la botella pequeña. Bueno, ya hemos vaciado el humo, ahora vamos a comprobar realmente qué es lo que tiene un cigarrillo. Los cigarrillos solamente tienen un 50% de tapón. El resto son aditivos para hacer que la gente se vuelva mucho más adicta. Algunos ejemplos de aditivos son por ejemplo el monóxido de carbono, ese que sale de los tubos de escape. Y otros componentes como urea, amoníaco, arsénico, que es un conocido veneno. Menta, para que no nos pique la garganta, junto con benzeno y radón, dos famosos cancerígenos. Cadmio, con el que se fabrican las baterías y las pilas, butano, como combustible. Y así hasta más de 6.000. En un solo cigarrillo. Así que ya sabéis, enseñarles este experimento a vuestros amigos, parientes, quien sea, que fumen, para que comprueben visualmente lo que se están metiendo. Bueno, y espero que os haya gustado y que hagáis este invento en casa. Y ya sabéis, dadle a like, favoritos. Seguidnos en las redes sociales que están abajo en la descripción. Y comparte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Si sois menores, tener cuidado con el rotulador. Tiene alcohol. El tabaco está compuesto solamente por un 50% de tabaco. De hecho, el tabaco está compuesto. Bueno, y espero que nos haya gustado y que no lo hagáis en casa. Bueno, el experimento sí, pero fumad no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.